¡Aí está! ¡So! Cuando te conocí, llamaste mi atención con tu mirada Fue tan grande la impresión que había algo en ti que me hipnotizaba Me llené de emoción, por fin había encontrado a mi adorada Me falló la razón, también mi corazón se equivocaba Cuando te conocí, vi la mujer de mis fantasías Y en ese momento nació la tentación de hacerte mía ¿Cómo iba a imaginar que eras tan solo una interesada? Una chica material y superficial que no vale nada ¡Vamos! Tú me ofreciste lo que necesitaba Y te encontré salvar mi situación Me propusiste amor como Dios manda Solo el dinero manda en mi corazón Me propusiste amor como Dios manda Yo te advertí que te salía cara Así ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Zo! Superficial Una chica material Que no tiene corazón Una mujer superficial Que no sabe que es amor Como una chica material Que no tiene corazón Una mujer superficial Que no sabe que es amor Ahí los hombres como tú nunca tienen plata Se quieren tomar la leche si compra la vaca ¡Ahí! ¡Platero! Ahí los hombres como tú nunca tienen plata Se quieren tomar la leche si compra la vaca ¡Compre la vaca! ¡Compre la vaca! ¡Interesante! Ahí los hombres como tú nunca tienen plata Se quieren tomar la leche si compra la vaca ¡Compre la vaca! ¡Compre la vaca! ¡Compre la vaca! ¡Compre la vaca! Si no tiene plata Si no tiene plata ¡Suelta la vaca! ¡No y no y no y no y no y no! ¡Compre la vaca! 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 ¡Compre la vaca!